Este video es presentado por PDFelement. ¿Utilizas mucho el archivo PDF y trabajas en equipo? Bueno, este programa es para ti. Aquí vas a poder editar, comentar en tus archivos, así como hacer revisiones de equipo para poder hacer cambios en tiempo real. Asimismo, poder firmarlos de manera electrónica sin necesidad de salir del programa. Checa el link en la descripción de este video. Hola, personas. Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos ya por fin la reseña de un terminal que ustedes me han pedido demasiado y que pues ya tenemos en el canal desde hace un buen rato. Pero pues bueno, por cuestiones ajenas al canal, a pesar de que lo he probado diario en mi día a día, es mi teléfono principal, no he podido grabar los videos. Sin embargo, aquí estamos, el Redmi Note 7, un equipo bastante accesible que ronda los $5,000 pesos dependiendo de qué versión quieran comprar, entre los $4,500 y $6,000 pesos dependiendo de la versión. En este caso, esta es la versión de 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Aquí está la caja, es la versión global y como ya saben, si es que ya vieron el video del día de uso, este teléfono lo conseguí en la página de dotto.com.mx. Así que si les interesa este equipo o algún otro, les dejo en la parte de la descripción un código de descuento de $100 pesos en cualquier compra de la tienda, móvil, etcétera. Pueden encontrar miles de cosas en la tienda en línea y obviamente, tanto yo como otros suscriptores que ya han comprado en la tienda la recomendamos ampliamente. Así que bueno, una vez dicho todo esto, si te interesa este equipo, quédate en este video y comenzamos. Así es, el Redmi Note 7. No es la versión Pro, porque tenemos una versión Pro, pero es mucho más cara. Esta es la versión normal. Y créanme que cuando descubrí este dispositivo me asombré por el precio y por la cámara que estamos manejando. Si eres suscriptor y eres continuo en el canal, sabrás que la reciente cobertura fue acerca del Motorola One Vision. Un equipo que tiene 48 megapíxeles de cámara principal y 25 megapíxeles en la cámara frontal. Pero este equipo cuesta $10,000 pesos en el mercado mexicano. En esta ocasión, este como ya dije, cuesta menos de $5,000 pesos y efectivamente también contamos con un sensor de 48 megapíxeles. En la cámara frontal no estamos tan avanzados, no tenemos los 25, pero tenemos 13 megapíxeles, los cuales hacen un trabajo relativamente pasable. Así que bueno, sin enredarme mucho más, empezamos con la fotografía de día. Efectivamente, tenemos una retención de detalle increíble. Cuando haces zoom en las fotos, se nota que es una fotografía con mucha información. Sin embargo, algo que no me gusta tanto, pero no me sorprende, es el hecho de que las imágenes salen un poco sobresaturadas. Y esto aquí es algo que Xiaomi viene arrastrando de mucho tiempo atrás. Y esa es una de las razones por las cuales no me sorprende. Y número dos, por el hecho de que usualmente los equipos de gamas medias de todo el mercado tienden a tener ese tipo de funciones que sobresaturan un poco las imágenes para hacerlas ver un poco más ricas, un poco más pros, por así decirlo. Pero bueno, caen en ese pequeño error en lugar de mantenerse en tonos neutros. Eso es por parte del color. Sin embargo, la nitidez está muy muy bien. El enfoque es bastante rápido y bastante respetable. Honestamente, ese aspecto me sorprendió. No esperaba que este teléfono tuviera un enfoque tan bueno. Asimismo, contamos con inteligencia artificial para la fotografía, la cual yo desactivé para este video por la simple razón de que sería una comparativa injusta, ya que trato de tener los resultados más puros que puede obtener el equipo sin darles absolutamente nada de retoque y todo en modo automático. Y obviamente, pues ya hablando de las cámaras, hay dos detallitos que no me gustaron de la aplicación. No estoy hablando de los resultados de la cámara, no estoy hablando de la aplicación de la cámara en sí. La aplicación que viene, pues, de cajón en el equipo tiene dos errores a mi punto de vista que se pudieran arreglar en una actualización de software para poder hacer este equipo aún mejor de lo que es. Y esos dos errores son los siguientes. Número uno, si el sensor es capaz de tomar fotografías con 48 megapíxeles de resolución, sin embargo, no es algo que tú puedas mantener constante. ¿A qué me refiero? Usualmente, en todas las aplicaciones de las cámaras, tú te vas a la configuración de la misma y en el apartado de fotografía o de video, te dejas seleccionar a cuántos megapíxeles quieres tomar tu fotografía y en qué resolución quieres grabar tu video. Ya sea 1080p 30 cuadros por segundo, 1080p 60 cuadros por segundo o 4K. Y una vez que tú haces tu selección, la cámara se mantiene con esos parámetros, pase lo que pase. Así reinicias el teléfono, así lo apagues, así te salgas de la cámara y regresas a la cámara. Sin importar lo que pase, esos parámetros se quedan grabados. Y en este caso, no. Los 48 megapíxeles están disponibles como un modo extra que tienes que activar cada vez que tú abres la cámara. Es decir, el equipo te brinda un acceso rápido a la cámara. ¿Cómo es esto? Presionas dos veces el botón de bajar volumen. En este caso, haces dos clics y automáticamente se abre la cámara. Así que pensarías que ya, una vez haciendo esto y tomas una foto, ¿estaría con 48 megapíxeles? No. Tienes que irte al menú y de ahí seleccionar la opción de 48 megapíxeles para después tomar la fotografía. Así que, punto positivo, sí, contamos con los 48 megapíxeles de resolución. Punto negativo, es un modo extra y no es constante. Y el segundo error es muy parecido, pero no se trata de los megapíxeles, se trata del modo HDR. Como ya lo he dicho en varios videos, los equipos de Motorola tienen un modo HDR automático bastante, bastante bueno. Y en este caso, también tenemos el modo HDR automático. Sin embargo, caímos en el mismo error de antes. Cada vez que salgas de la aplicación, tendrás que volverlo a activar y volverlo a poner en automático, porque se seguirá apagando una y otra y otra vez. Así que, el hecho de poder tener una fotografía más dinámica, con mejores colores, con mejores exposiciones y mejor resolución, hablando de los megapíxeles, te costará un poco más de tiempo. No es imposible, pero no es una cámara que tú puedas sacar del bolsillo y tomar la fotografía y despreocuparte. No es tan fácil. Ahora sí, avanzamos ya a la cámara frontal o a las selfies de día. Ya pueden estar viendo ahorita los ejemplos. Honestamente, no es la mejor cámara. Como pueden estar viendo, los colores son bastante, bastante desaturados. La imagen se ve muy deslavada. El enfoque es un poco suave. No es malo, ni tampoco es el mejor del mercado. Digamos que es como un término medio. Pero sí me sorprendió el hecho de que los colores sean tan deslavados. De ahí en fuera, la cámara es bastante respetable. Cometemos los mismos errores que todo gama media suele cometer como un poco de sobreexposición y pues obviamente la pérdida de información en esas zonas. Esas fotografías que tú tomas con el equipo las puedes pasar por ya sea un programa de edición de fotografía como Snapseed, como Lightroom, como Pixeler, como ViscoCam, etc. Y con ese proceso la imagen subirá de nivel bastante. Créeme que bastante. Porque puedes recuperar información, puedes recuperar colores, puedes recuperar nitidez, puedes recuperar un poco de las zonas sobreexpuestas haciendo unos cuantos ajustes en el programa de edición. Así que esas fotografías que directamente de la cámara salen deslavadas, un poco quemadas, todo eso se puede recuperar bastante bien. No digo que al 100%, pero se pueden recuperar y se vuelven automáticamente dignas para compartirlas en redes sociales. Y si no me creen, les dejo aquí mi Instagram para que vayan a ver, he subido varias fotografías que he tomado con la cámara frontal del Redmi Note 7. Sin embargo, no son puras salidas de la cámara. Como dije anteriormente, las paso por Lightroom y por Snapseed para poder mejorar la fotografía y de esa manera poder compartirla en redes sociales y tener resultados bastante, bastante buenos. Como ya es costumbre, antes de pasar con el video, tenemos que tomar en cuenta el modo retrato. Tanto en la cámara frontal como en la cámara principal tenemos este modo disponible. Y debo decir que al principio me llevé una pequeña decepción y me duró segundos. ¿Por qué? Cuando tú activas el modo retrato ya sea en la cámara frontal o en la cámara principal y estás enfocando al sujeto, pareciera que el modo retrato sería una basura. Pero, el procesado de la imagen después, ¡guau! De verdad me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque usualmente la mayoría de los exponentes que tienen modo retrato, ya sean gamas altas, gamas medias, gamas bajas, lo que sea, tienden a tener muchos problemas con los lentes. ¿Y a qué me refiero? Si tú no estás centrado en la cámara, si estás un poco así o así en ángulo donde los lentes queden como sobresaliendo de tu cara, al momento de procesar la imagen usualmente estas zonas de las esquinas o de acá, se van a ver borrosas. Porque simplemente la aplicación del procesador se ve como conflicteado y prefiere borrar estas partes para mantener como que la cara enfocada. Sí, cae a veces en ese error, pero no siempre. Y eso es algo que le quiero pues obviamente aplaudir a Xiaomi porque el modo retrato está muy muy bien pulido. Ahora, pasando al apartado de video de día, aquí es donde tenemos que empezar ya a hacer recortes. ¿Por qué? Este equipo te permite grabar video a 1080p 30 cuadros por segundo y 1080p 60 cuadros por segundo. No tenemos 4K. Primer recorte. Segundo recorte más obvio en cámara lenta y en cámara rápida pero nada más. Existen otros equipos en el mercado por el mismo precio que te dan un poquito más de opciones como color selectivo, como transmisión en vivo a YouTube o a Facebook, algún otro modo de texto o de comida, etc. En este caso no. Y la cámara frontal solamente graba 1080p a 30 cuadros por segundo y en este aspecto no me puedo quejar porque es un estándar bastante aceptable. Por este rango de precios, la calidad que te ofrece es la común. Así que bueno, no me enredo más y mejor vamos a ver los resultados para que ustedes los juzguen por sí mismos. Bueno, esta es la prueba de video de día de el Xiaomi Redmi Note 7 1080p 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal se desempeña con el enfoque. está un poco lento lo voy a decirlo. Ahí está. Voy a aprovechar para hacer la prueba de estabilización que obviamente este equipo no tiene estabilización óptica. recordemos que es un equipo de un precio comedido. Vamos a ver qué tal se enfoca en estas plantas. Ahí está. A lo que ves de que enfoca pero no tiene un enfoque tan bueno en macro porque quiero enfocarme en esta planta pero al parecer no lo logra. Así que bueno tendremos que lidiar con eso. Y esta es la prueba de video 1080p 60 cuadros por segundo. Una resolución bastante buena perfecta para hacer cámaras lentas sin perder calidad en el video. si lo estoy notando es número uno colores más saturados y número dos como que a veces se laguea un poco el video. Ya ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no si se transmite a la computadora o no pero aquí en mi pantalla se laguea un poco el video. como es de esperarse este teléfono no cuenta con grabación de video a 4K 1080p 60 cuadros por segundo es la resolución máxima disponible pero es una resolución que permite hacer muchas cosas así que en ese aspecto estoy contento no le puedo exigir un poquito más prefiero tener buena resolución en 1080p a tener mala resolución en 4K pues bueno ya ustedes díganme yo sé hace mucho calor y yo traigo este chaleco pero bueno ahorita me lo quito como podríamos imaginar este teléfono solamente puede grabar 1080p 30 cuadros por segundo en la cámara frontal esta es la calidad de video de colores de enfoque ustedes díganme que les parece el audio es el que más me intriga quiero saber si se escucha bien o no ya que en estos teléfonos por el precio lo primero que se ve afectado es el audio así que ustedes dirán que tal así que bueno pues ya regresamos ahora sí ustedes harán su propia conclusión de los resultados de video pero es tiempo ya de pasar a la fotografía nocturna afortunadamente este equipo a pesar de ser limitado o con recortes en ciertos aspectos tenemos un modo nocturno el cual obviamente no puedo decir que está a la altura de equipos que valen el doble o incluso hasta el triple de lo que vale este teléfono sin embargo por 4.500 pesos el resultado es muy muy bueno no no esperes ver en la noche no esperes que si la zona está muy obscura o con muy poca luz tengas una imagen como si fuera de día no no es el caso pero vas a tener una imagen un poquito más colorida y un poquito más expuesta y cuando digo poquito créanme que es poquito obviamente viene con sus respectivas cuotas y cuáles son esas cuotas bueno ya lo estarán viendo en las imágenes la versión con modo nocturno tiene muchísimo ruido mucho grano y si logras ver un poquito mejor en la noche pero pues la calidad se ve bastante mermada así que en ese aspecto este equipo muestra prácticamente la gama y el rango de precio en el que se está manejando así que podría decir que está bien no me puedo quejar tanto tal vez pero bueno pues eso ya tú lo decidirás si vale la pena esos sacrificios por ese modo nocturno o por esa foto nocturna en general y con esto pues ya pasamos al apartado de la selfie nocturna y obviamente este teléfono no tiene un flash LED frontal tenemos un notch de gota en la pantalla lo cual obviamente quita el espacio para cualquier tipo de flash LED sin embargo no te preocupes tenemos un flash digital en pantalla que hace que la pantalla se ilumine un poco más para poder tomar esa fotografía en ambientes de poca luz sin embargo la pantalla no se ilumina como que lo suficiente ya que pues una persona dos personas que estén muy cerca y con el teléfono también muy cerca saldrán bien iluminados y no habrá gran problema pero si son más de dos personas ya te verás como que un poquito obligado a extender un poco más el brazo para que pues todos entren en la fotografía y si pones el flash ahí ya no te aseguro que todos salgan perfectamente bien iluminados porque en sí lo brillante de la pantalla no es suficiente le hace falta un poquito de brillo para poder dar un mejor resultado en cuanto al flash digital y obviamente como ya lo imaginaron contaremos con bastante ruido se verá mucho más ese grano en la fotografía e incluso el enfoque ya es mucho más suave no digo que se vean totalmente desenfocados o que sea directamente basura el resultado de la fotografía de la selfie no pero pues notarás que ya le falta ese toque de nitidez que de día pues si lo tiene así que bueno pues ya con esto pasamos directamente al video nocturno y en este caso pues así mismo como en la fotografía la calidad se ve ya bastante mermada tenemos ruido tenemos grano tenemos un enfoque mucho más tardado sin embargo algo que me sorprendió y me gustó bastante es el hecho de que los colores no se ven tan deslavados como me imaginaría que pasaría los colores aunque sea de noche se mantienen bastante respetables y eso hace que el video se mantenga en un nivel prudente así que bueno pues mejor vamos a ver los resultados y ahorita regresamos ya con las conclusiones del Redmi Note 7 bueno esta es la prueba de video en el Redmi Note 7 a 1080p 30 cuadros por segundo una imagen nada estable puedo decir que veo mucho grano principalmente aquí en esta zona de acá veo mucho ruido mucho grano no se ve tan nítido vamos a hacer un zoom un enfoque aquí el enfoque está bien es rápido y es servible desventaja es de que no puedo poner la linterna mientras estoy grabando al parecer tengo que acabar el video y después poner la linterna vamos a ver si es cierto efectivamente tuve que parar el video para poder activar la linterna pero bueno este es el video ya con la linterna encendida para que vean la diferencia no se ve tan mal honestamente por el precio creo que está adecuado esta es la misma prueba pero a 60 cuadros por segundo 1080p esta es la máxima resolución posible en este dispositivo desgraciadamente no tenemos 4K vamos a hacer un acercamiento aquí el enfoque bien lo mantenemos perfecto vamos a hacer una prueba con la linterna a ver que tal listo esta es la prueba con la linterna 1080p 60 cuadros por segundo no se si ustedes vean alguna diferencia yo la mas grande diferencia que noté fue que disminuyo la cantidad de ruido en las sombras creo que se ve mejor si grabo a 60 cuadros por segundo que a 30 cuadros solamente para que lo tengan en cuenta y bueno esta es la calidad de video de la cámara frontal del Redmi Note 7 grabamos a 1080p 30 cuadros por segundo es la máxima resolución posible obviamente por el diseño del dispositivo y porque tenemos un notch de gota no tenemos un flash led frontal para que pueda alumbrar en estas condiciones así que tendrán que grabar con la luz que les aporte el lugar las condiciones todo eso desgraciadamente eso si ya saben que yo soy fan de tener una luz led para poder tener mejores fotos y mejores videos en este tipo de condiciones sin embargo es lo que tenemos para trabajar no está tan mal a lo que estoy viendo aquí en la pantalla no está tan mal pero podría estar mucho mejor no sé ustedes que opinen si algo de ruido el enfoque está medio ahí tambaleando no está tan enfocado que digamos bueno a lo que estoy viendo aquí en la pantalla pero bueno al fin ustedes deciden si les gusta o no 1080p 30 cuadros por segundo es lo que hay bueno pues ya por fin terminamos con la reseña de las cámaras del xiaomi redmi note 7 un equipo que en pocas palabras podría describir como que te está dando valor por tu dinero ya que me refiero 4 mil 500 5 mil 500 pesos aproximadamente dependiendo de la versión que te compres en cualquiera de estas versiones las cámaras son absolutamente las mismas una cámara de día muy buena un modo nocturno que no es el mejor del mercado pero pues también tenemos que tomar en cuenta que este teléfono vale 3 veces menos que un gama alta así que por ese precio también se le puede perdonar si obviamente la cámara selfie o la cámara frontal no es la mejor del mercado pero en algún lado tenían que hacer recortes para poderte dar una batería de 4000 mAh y un procesador snapdragon 660 y es aquí donde la cámara se ve mermada así que como lo dije estás pagando lo que te estás llevando y te puedo decir que es uno de los mejores equipos calidad precio de este año y es por eso que muchos colegas y mucha gente que está en el mundo de la tecnología está recomendando este teléfono a diestra y siniestra así que me uno a ese rebaño me uno a ese grupo si tu presupuesto es un poco más alto obviamente te recomendaría que te fueras por el Moto G7 o Moto G7 Plus si tu presupuesto es un poco más reducido con este equipo vas a la segura así que bueno así que bueno pues esa es mi opinión personal y de igual manera chécate la descripción del video porque ahí estará un link y el código de descuento para que tu lo puedas comprar en doto.com.mx que gracias a ellos pude tener el equipo rápido y seguro y a un precio muy razonable así que bueno chécalo es todo por este video espero que te haya gustado espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente cuídate mucho chao chau 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 chau